Hola a todos, bienvenidos a un video más de Pokémon GO, hoy vamos a hablar de una novedad que hay dentro del juego que es los equipos o los parties o como le quieran llamar, se llaman equipos oficialmente dentro del juego En los juegos originales uno tenía el equipo específico que uno utilizaba, son los que uno iba entrenando, con los que uno llevaba a la liga, los gimnasios y demás y así avanzaban el Pokémon Así que en este caso llegó ya una función similar al juego que de hecho, la cantidad de tiempo que yo he dicho, oh deberían agregar equipos, es brutal, pero por lo menos ya están Y no solo es un equipo que uno pueda elegir, son varios que uno puede hacer, de hecho si se fijan uno puede hacer 5 equipos, ahí pueden ver el tab de arriba Y normalmente uno llega aquí a Pokémon y no a la derecha están los de los huevos para eclosionar y demás, pero ahora ustedes pueden dar a la izquierda y hay equipos, ahí es donde se guardan los equipos Ustedes pueden tener más de un equipo, ya ahorita vamos a explicar cómo hacerlos y el por qué hacerlos, porque hay gente que dice, ok, pero de qué sirve eso Al tener equipos seteados, y de hecho, paréntesis, ya lo mencioné antes en el video cuando estábamos hablando un poco de esto, pero este es el primer gran paso hacia el PvP Porque ya estamos empezando a formar estrategias, es como que estoy poniendo a estos específicos y en el orden específico para que este sea el primero que salga Y así es como vamos a ir a atacar a este X Pokémon, aunque sean incursiones o contra gimnasios, ya tengo estrategias preplaneadas Así que empezamos, ya empieza a hacerse más grande la situación de la batalla sin que hayan hecho nada más que agregar equipos, ok, así que ese es yo creo que el primer paso grande hacia el PvP ¿Quiere decir que el PvP viene pronto? Pronto, no, no lo quiere decir, pero sí tenemos una cosa más asegurada hacia ese camino Pero bueno, equipos, como estamos viendo, funciona exactamente igual que cuando ustedes llegan a una incursión que les proponen un equipo Es la misma cosa, solo que ahora les va a salir recomendado y ustedes van a poder hacer scrolling y les van a hacer los otros equipos que tengan hechos contra la incursión que vayan a irse a meter Así que básicamente pueden tener los equipos decididos, por ejemplo, yo aquí tengo un equipo versus Ho-Oh que hice así rápidamente Así que aquí tengo buenos Pokémon que son contras hacia Ho-Oh, así que si me recomiendan una cosa que yo digo, no, no me gustan, entonces nos hago plup, plup, plup Ya tengo el equipo versus Ho-Oh y no tengo que ponerme a elegir nada, ni ponerme a quitar y poner y hacer y aquí y allá y todo ese rollo que le pasa a uno Nada de eso, simplemente elijo el equipo que quiero, check, comenzó la batalla, gano Bueno, lo de ganar no está tan garantizado aquí, pero ustedes entienden Eso es contra Ho-Oh, pero por ejemplo, cuando hay varios legendarios, ustedes pueden tener un equipo versus cuando están, por ejemplo, los perros Ho-Oh y Suikun o Ho-Oh y Entei o lo que sea Y tener diferentes preselecciones estratégicamente seleccionadas para ello En el caso de Ho-Oh particularmente, yo no lo tengo aquí puesto de esa manera y lo voy a hacer, pero no me dio chance Hacer un equipo contra Ho-Oh sin rayo solar y un equipo contra Ho-Oh con rayo solar Así que podemos, no vamos a hacer un equipo pensado al 100%, pero vamos a ver cómo se crea un equipo Así que bueno, básicamente lo que vamos a hacer es venir al botón de aquí abajo Vamos a darle un nombre al nuevo equipo, así que vamos a ponerle versus Ho-Oh rayo Bueno, ray, ya sabemos que es de rayo solar Así que ya se va a crear aquí abajo y va a estar aquí el siguiente equipo por utilizarse Así que, por ejemplo, podemos poner aquí y decir, ok, rayo solar Entonces, por ejemplo, quiero a alguien como Raikou porque sé que no le va a afectar tanto Zapdos, por ejemplo, sé que también es una buena opción, es este Tanuki Obviamente no puedo poner a alguien como Vaporeon porque el rayo solar, es el de planta, le va a aniquilar a Vaporeon en 3 segundos Puedo poner a alguien como Lugia, por ejemplo, que yo estoy haciendo básicamente mi equipo, verdad Este, por alguien como Lugia porque es bastante Tanuki y va a lograr, si le pongo Hidrobo, por ejemplo, podríamos lograr pegarle bastante a Ho-Oh Este, tururururu, no puedo poner a Raidon o a Golem, por ejemplo, no sería una muy buena idea Este, puedo poner, por ejemplo, a ver, a ver, a ver, bueno, en fin, van entendiendo la idea, ustedes van eligiendo lo que quieren Pongamos dos al azar, solo por, bueno, llenemos esto al azar, solo para que quede un equipo listo Ok, digamos que ya tengo el equipo seleccionado Una cosa en la que pensar cuando hacen equipos es en el orden en el que están Recuerden que si ustedes no van a cambiarlos y decidirlos, el orden en el que están puestos es el orden en el que van a salir Raikou sería el número 1, Zapdos el número 2, Lugia el número 3, Vaporeon el número 4 Vaporeon el número 4, Garados el número 5 y Blissey el número 6 Así que van a salir en ese orden si ustedes no van a decidir hacer cambios Siempre y cuando, siempre sin importar que, aunque no elijan el orden de los demás Porque ustedes dicen, no, pero yo voy a estar haciendo cambios conforme va pasando el tiempo Ok, eso está muy bien, pero el primero sí que tienen que definirlo Porque el primero que va, que está puesto, digas aquí Raikou, es el primero que va a salir a batallar Así que ese es el que se va a llevar el golpe inicial y el que va a tener que golpear inicialmente Contra quien se estén enfrentando Eso hay que pensarlo, simplemente hay que tomarlo en cuenta No solo ponerlos porque sí, tal vez me interese que esté Raikou y después que venga Lugia Para que haga tanque, resista, resista y después vamos con Tanuki nuevamente Dígase con Zapdos y a darle otra vez fuerte No sé, eso ya dependerá de ustedes y de cómo quieran acomodar sus estrategias Pero bueno, ahí está, una función bastante genial, bastante buena Si ustedes, la única cosa que les voy a decir es que si ustedes utilizan más de un dispositivo En este momento esta función está en beta Lo que quiere decir que no se sincronizan los equipos entre celulares O en su cuenta básicamente, están grabados en el teléfono Así que los equipos los tienen que hacer en cada celular Si es que los quiere, si es que eso es lo que, si es su situación digamos Pero para que lo sepan, porque sé que hay gente que juega más de un teléfono con la misma cuenta O el rollo que sea, sépanlo Si hacen un equipo en un lado no lo van a tener en el otro sincronizado Porque por ahora están en fase beta Y no están, este, para ser, este, sincronizados en general De todas las notificaciones del mundo Para ser seleccionados, este, en todos los teléfonos Así que, por si tienen esa situación particular Que yo sé que no es todo el mundo en todo caso Pero bueno, ahí está Y como les dije, pueden ser hasta 5 equipos Así que me da chance a mí de hacer un equipo más Vamos a dejar ahí un nuevo equipo Y ya tenemos ahí el máximo en que ya no se puede crear más Y pues bueno, la verdad es que está, está muy bien Honestamente me gusta mucho como están elegidas las cosas por aquí Díganme, ¿cuál es el primer equipo que ustedes crearon? O su mejor equipo, mejor dicho Pónganme, ¿cuál es su mejor equipo que han formado Dentro de sus, este, dentro de sus Pokémon por acá? Porque la verdad es que Quiero, y de hecho, de eso vale Este equipo que se llama Elite Quiero formar un equipo que sea como El equipo El equipo principal que use siempre Contra gimnasios, cosas así Por ahora nada más puse algunos como para Ahí como ir midiendo cosas Pero, pero bueno Quiero formar un equipo así como sólido ¿Ustedes tienen alguno? Pónganlo en los comentarios Como ya les dije Y nos vemos un pronto con más Y en el próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!